Aquí está otra barda que se cayó, una mini barda. Vamos a ver todos los bloques y los daños que sufrió. Estos son metidos cuyos. Y este es otro. Otros bloques, todo eso era un agregado que tenía. Era un agregado que había aquí, ahí arriba. Este techo también se vino bajo, con el terremoto. Y de todas las cuadras, la cuadra donde habían los tiranos, fue donde se cayó el transformador. Se cayó el transformador de ahí arriba del poste. Se cayó, aquí vemos el cable colgando. El cable está colgando. Y está un transformador. Que voló desde lo alto. Pero si lo quitaron porque no estaba ahí. No. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. Ya no tiene corriente. Que maricona eres. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!